En 25 de agosto el proyecto avanza, sinceramente estamos contentos que el proyecto avanzó. Hay algunas diferencias con cómo se está efectuando alguna cosa, pero bueno, hay gente que va... Y bueno, la verdad, sinceramente son 27 casas, y hubieron casi 200 y pico anotados. Ya de ahí arrancamos que la demanda va a ser insatisfecha. O sea, la gente empieza con los problemas, a unos sí, a otros no, y yo estoy de acuerdo. Me parece que el Estado tuvo que hacerse cargo de comprar... No han habido, pero había terrenos que son más caros, pero yo creo que hay posibilidades. Yo por eso lo digo, el tema de salud y vivienda creo que es fundamental, y este gobierno tiene un debe. Tiene un debe con las cooperativas de vivienda, tiene un debe con el tema... Lo ha reclamado muchos sindicatos, Fulman lo reclamó. Creo que las viviendas tienen que estar. Creo que es fundamental. Y yo creo que el 25 de agosto, 27 viviendas para casi 200 y pico, en 25 de agosto estamos hablando principalmente, no alcanza para nada. Yo creo que hay que ver la forma, otra forma de hacer vivienda, alguna cooperativa, alguna otra línea como para poder apoyar eso.